¡Hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy quise mostrarles este maquillaje con tres productos súper fácil. Tenía ganas de pintarme como muy natural y bueno, el día de ayer, domingo, lo hice y bueno, espero que les guste. Primero voy a utilizar esta base de maquillaje de Maybelline, es Pure Makeup y tiene una cobertura media que va a servir muy bien para cubrir las ojeras. El segundo producto que voy a utilizar es esta máscara de pestañas, se llama Castalia y pues ya se despintó un poquito el nombre, pero es muy muy buena, se las recomiendo. El tercer producto que voy a utilizar es este lip balm con color de Benefit, se llama Lollipal. Lo primero que voy a hacer es aplicar la base de maquillaje y para esto voy a poner en mi dedo y voy a dar unos pequeños toquecitos. Ya que coloqué varios puntos, con mi brocha voy a empezar a hacer movimientos circulares por toda la cara. Ya que difuminé muy bien la base, voy a poner el producto en las ojeras, tratando de dar ligeros toquecitos y extendiendo el producto hacia abajo. Ahora voy a rizar mis pestañas con el enchinador. Y voy a aplicar la máscara de pestañas. Voy a aplicar el lip balm como blush. Difuminando con ligeros toquecitos. Ahora lo voy a aplicar sobre mis labios. Y voy a aplicar una capa más de máscara de pestañas para que estén súper negras. ¡Y listo! ¡Súper fácil! Bueno, nos vemos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Ay, Dios! ¡Súper fácil!